La Biblia Revisorio de la Cámara ¡Bravo, Juan! ¡Bravo, Juan! Que la pasas aburrido Al volver de trabajar ¡Bravo, Juan! 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 ¿Qué fue para vos hoy este show? ¿Volver a Buenos Aires? Imaginate, se terminó el COVID y la última vez que habíamos tocado habíamos tocado con 200 personas la gente cantaba y todo ahora el show que tenemos es diferente yo venía solo antes con la guitarra a tocar era más como tocar en una plaza ahora a veces siento que como que podemos tocar con este concierto que tenemos somos una banda como más como que puede tocar un festival, algo así ¡Bravo, Juan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces queríamos como hacer un show para mostrar la música. Antes siempre fue, siempre es bien experimental mi concierto. Ahora sigue manteniendo ese jugo, pero también le quisimos dar como la banda ahí. Y estar acá, no sé qué querés, canto con la gente que canta conmigo, es como que estamos unidos. Se siente re bien tocar acá. Pienso que a veces estaría bueno, se puede hacer acá en Argentina, citar como el mundo, al público, a un espacio, todo el mundo que venga con guitarra o que venga ahí a chiviar si no quiere venir con guitarra. El que viene con la guitarra entra gratis y hacer un concierto todo el mundo tocando a la misma vez. Si la gente se aprende los temas, podría ser como súper experimental. Linda garota de L, oriunda de San Diego. Su padre es caro, su padre es carioca, brasilero. Su madre es gaúcha. Sin hacer tanta bulla, la aboco con esta canción. Oh, 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 yeah. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Es a J cantando! ¡Sí! ¡Gracias!